Yo los 90 años los tengo tan bien, como si tuviera 20 años. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Se levanta temprano, limpia? Sí, a la mañana me levanto temprano, a las 6 y media, 7, a hacer el café a mi marido, el viejito, está en la cama. Y después le llevo el desayuno en la cama, todo ahí, lo atiendo. ¿La tarea de la casa la sigue haciendo? ¿Eh? La tarea de la casa. Toda, toda, sí, también. Toda estaría en la casa, con la comida, todo. ¿Y en cuanto a la comida, cómo hace? ¿Usted se cuida con las frituras? ¿Qué es lo que más come? ¿Frutas, verduras? Comemos de todo, comemos bien, todo muy bien. ¿Se come bien entonces? Sí, sí, sí. Bien, ¿usted es nativa de acá de General Dehesa? ¿Nació acá en Dehesa? No, yo nací en Río Cuarto. ¿En Río Cuarto? Sí, en Río Cuarto. ¿Y hace cuántos años? Sí. Me crié en Río Cuarto hasta los 10 años, después me vine a Gijena. Después de ahí, entonces ya compramos un campo acá en Dehesa con mi marido, compramos el campo y ahora vivimos acá en Dehesa. Bien, bien. Bien, ¿hoy está acompañada de sus hijos, sus familiares? Todos, todos los hijos. ¿Está feliz? Tengo tres hijos, una hija y dos varones, y después tengo cinco nietos y siete bisnietos. El más chiquitito es el que anda acá. ¿Qué pasó hoy cuando, bueno, vio a los músicos entrar, cuando vio a los músicos entrar hoy, que le hicieron una sorpresa? Ay, sí. El año pasado también me hicieron una sorpresa, así los músicos. Yo le digo a los músicos míos, porque a mí me gusta mucho cantar. ¿Qué le gusta? ¿Qué tipo de música le gusta? De cantar, a mí me gusta el tango. Todo tango. Todo tango que hay, lo sé todo. Uno se preguntaba, ¿no? A los 90 años estar bien como usted, ¿no? Uno dice, el agua y la barre, ¿sigue limpiando todavía? ¿Se sigue moviendo todos los días? ¿De qué? ¿Usted se sigue moviendo todos los días? Sí. Haciendo, bueno, digamos, las cosas fuertes de la casa, lo que es la limpieza. Sí, sí, limpio todo. ¿A veces necesita ayuda? Y a veces sí. Viene la nuera, viene el hijo, me la limpia, 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 me la limpia. Gracias por atendernos hoy, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes.